¡Hola! Me llamo Tagese y vivo en Rivas. Tic, este verano te voy a echar mucho de menos. Por cierto, ¿conocéis el programa de vacaciones en paz? Con este programa, Tic ha podido venir varios veranos a mi casa. Ella es una niña saharau, así que al principio no nos entendíamos muy bien. Pero enseguida aprendí español. Ahora hasta nos whatsappeamos. Y ya también he aprendido alguna palabra en hasaní. ¡Sukran, tequer! En la primera semana tenemos muchas fiestas de bienvenida del ayuntamiento, de la asociación. Es el momento de conocernos todos y todas. Cada verano que venía, hacemos muchas actividades con la familia y la asociación. Pero la parte que menos le gustaba era cuando tocaba ir al médico y al dentista. Durante el verano no nos aburrimos nada. Tenemos miles de actividades. Vamos de camping, hacemos torneos de fútbol, visitamos a los bomberos, etcétera, etcétera. También hay momentos de vacaciones en familia. Vamos a la playa, al parque de atracciones, otros van a ver a su equipo favorito, patinamos en el retiro y algunas hasta se ponen las botas. Los dos meses se pasan súper rápido y aunque no queramos, toca despedirse hasta el año siguiente. Pero este año será diferente. ¡Suscríbete al canal! Sí, este año será muy diferente. Por cierto, me llamo Tec y nací en los campamentos. Este verano no podré salir para vivir mis vacaciones en paz, en Rivas, pero tendré unas vacaciones alternativas en mi huilayo. Haremos diferentes actividades deportivas, fútbol, bici, voleibol... También juegos populares y actividades culturales. ¡Gracias! 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 Pasaremos reconocimientos médicos y nos darán charlas sobre salud para que no nos pongamos malitos. Taggeese. ¡Gracias! ¡Seguro que el próximo año volvemos a vernos! ¡Estoy deseando volver a Rivas! ¡Gracias! Por cierto, me han dado unos mensajes para familias de Rivas Angel. Hasta pronto. Muchos besos desde los campamentos. Soy Luis Bar. ¿Qué tal Juanjo y Elena? Gracias por todo. Podemos contar otra vez. Gracias por todos. Gracias. ¿Y qué tal tu familia y familia de Elena? Hola. Me llamo Ayub Mohamed del Mare. Tengo 13 años. Vivo en los campamentos Saharau en Auxerl, en Ruzuc, el barrio Tres. Vivo en España, en Madrid, en Rivas. Mi familia, Trini, Jesús, Yibri, Andrea, Keto y Isabel. Soy yo, Salek, Salek Dit. Salek de mi familia, Andrés y Olga. Muchas gracias. Hola. Hola. Soy Saeed Abba. Te saludo. Juan y Nuria. Y... Gracias. Para mi familia. ¿Qué tal Ana y Jorge y María y Pedro y todas las familias? ¿Estás bien? Gracias. Gracias por el apoyo. Y adiós. Un besito. Hola, yo soy Salko. Y qué tal tú y qué tal todos. Y... 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 Y yo... Mi mamá... Mando saludos. Mando amigos y... Saludos a tu familia. Españoles de mi familia. Y yo... Mamá... ¿Cómo se llama? Fuiste. Y papá... Dijo. Adiós. Gracias. Hola. Yo soy Jun ****. Te aika Nice. Saludos a tu familia. Mi familia. En África el Ajö. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Saludos a mi familia, Elina y Juanjo, y gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Yo soy muy bien, soy Naja. ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal Jimena? ¿Qué tal Rocío? Yo se espera el año que viene para venir. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Hola, muy bueno. Soy de Nau. Quiero saludar a mi familia española, Anabel. Gracias, familia. Y darle la gracia por el apoyo y al colaboración. En el programa de las vacaciones del pan. Espera que mi bruto vergona de haber. Me agrafamos mi cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.